En Gluck solemos tener invitados, quienes comparten su opinión o hablan del tema del momento, pero sin duda los invitados que generaron más polémica e interacción en nuestras redes sociales fueron los participantes y atletas de Hexatlón México. Primero tuvimos como invitada a Ceci Wushu, quien nos compartió algunos datos curiosos sobre el tema del arte marcial chino Wushu, que ha sido parte de su vida desde que era muy pequeña. Bueno, el Wushu es un arte marcial chino que yo practico desde los 5 años, mi papá es mi entrenador, él lo conoció a la edad de los 13 años y se enamoró de este deporte. Entonces ya se casó, nos tuvo, primero inició mi hermano a los 3 años y a los 5 entré yo. Y la verdad es una anécdota muy chistosa porque al inicio como que yo no quería, me ponía muy rebelde. También comentó lo duro que fue para ella estar lejos de su familia, pero a la vez encontrar dentro del programa amigos con los cuales compartió emociones y sentimientos. Yo tengo dos personas que se volvieron muy especiales en tan poco tiempo. Una es Jenny, Baby Blue y Yusef. Ellos fueron como parte esencial en esta parte de Hexatlón. Hay muchas cosas que no se ven dentro de cámara y la verdad es que estar en una aventura incomunicada de tu familia, sí como que te remueve muchos sentimientos. Entonces son dos personas con las cuales yo pude abrir mi corazón, incluso pues ellos también conmigo. Nos comentó también quién espera ver en la final y mencionó a David, la bestia. Sin embargo, recordemos que David tuvo una lesión en la mano izquierda, la cual lo hizo salir de la competencia. Y el que yo quiero que esté en la final es David, la bestia. Es un hombre increíble, me permití conocerlo de otra manera fuera de Hexatlón, me platicó sus proyectos, es un hombre muy emprendedor también. Y le echa muchísimas ganas, todos los días lo veía entrenando y de todo el equipo era como que el favorito para llegar. ¿El más disciplinado? Sí. Ok. A una fecha de este video, seguimos esperando a que David se recupere y regrese a Hexatlón. También conocimos el negocio de la Baja Taquería, un local de tacos que Ceci, su novio Elías y su cuñado abrieron para dar a conocer la birria al más puro estilo de Baja California. Un gusto impresionante por emprender de inicio, siempre nos gusta hacer las cosas por nuestra cuenta en todo. Y el otro es el traer el sazón de Baja California a Monterrey. En este caso, lo primero que ingresamos fue la birria, pero por ahí tenemos otros proyectos de meter el marisco típico de Baja California. Por otro lado, conocimos al papá y entrenador de Ceci, el señor Luis Enrique Álvarez, quien nos compartió algunas anécdotas de la niñez de Ceci. Cuando empezamos, empezamos con su hermano, ella ya la habíamos introducido o más bien metido a gimnasia. Ella era más que nada por diversión y el otro sí era porque quería hacerlo como una serie de disciplina, porque sí era muy disciplinado de aquel desde chiquito. Entonces, pues no todos son iguales, y ahí se fue acoplando ella al ver a su hermano y dijo, yo también quiero. Ella quería ir a piñatas, a reuniones familiares, así cosas así, por lo que ella no convivía mucho con otras gentes, pero no, pues le empezó a agarrar amor, amor, y eran los dos, siempre eran, pues para mí eran una bombita los dos, porque siempre estaban juntos y, ah, mi Felipe ganó, pues yo también, o mi hijo veía que ella ganaba y yo, pues yo también, y siempre eran retos entre ellos. Y algunos conflictos que tuvieron con dependencias deportivas estatales. De esta manera, no de ella, sino para ella, fue ya casi prácticamente en estos últimos años que hemos tenido cuando Federación nos empieza a poner muchas trabas en las participaciones de ella, cuando era la única, en realidad que iba a un nacional, panamericano, y era la única que traía medallas, empezó a sentir, pues como que no, o sea, estoy metiendo muchos problemas a mi papá, a mi hermano, hasta el momento que ella tomó una decisión y dijo, sabes qué papá, yo me detengo un poquito en cuestiones de competencias de Federación. Ahorita queremos hacer un cambio en Federación, porque hemos tenido problemas con el presidente de la misma, que no nos ha apoyado a todos los deportistas y asociaciones que estamos en México. Nosotros queremos luchar por que esto se haga un verdadero cambio ahora. Y hace relativamente poco volvimos a tener una breve entrevista con Ceci, previo a su regreso a Hexatlón, donde nos compartía la dinámica de votación para elegir a los atletas que podrían volver. Obviamente, Ceci logró obtener los votos suficientes para regresar y tener una nueva oportunidad de llegar a la final. Obviamente, todo el equipo de Gluck le deseamos muchísimo éxito. No tienes idea de cómo me puse en el momento en que recibí la llamada de que había una posibilidad de regresar. Me súper emocioné, no dejaba de brincar, de gritar, estaba súper emocionada y muy feliz. Y más porque yo tenía la mentalidad de que podía regresar, pero no sabía qué tan pronto, y menos en mi misma temporada donde me no batié. Entonces, sí es como que una alegría el poder tener esta oportunidad, que todavía no es un hecho. Se requiere la respuesta de todo el público. Y por eso estamos aquí, ¿no? Pidiendo el apoyo de la gente, claro. Por otro lado, también tuvimos a Jenny Rodríguez, o mejor conocida como Baby Blue. Jenny nos comentó lo duro que fue para ella salir del programa, la amistad tan fuerte que tuvo con Ceci y sus favoritos para llegar a la final. Bueno, pues al principio sí sufrí porque ya me había acostumbrado, ya me había adaptado a la situación, yo sentía que ya era mi vida esa. Pero ahorita que ya salgo y la comodidad de mi casa, de mi familia y todo eso, pues ahorita ya estoy muy contenta, muy feliz de echarles porras desde acá afuera a mi equipo. Con Ceci y Bushu yo creo que todos lo vieron desde acá afuera. Fue una persona muy importante para mí porque me apoyó muchísimo. Cuando más lo necesité, ella estuvo ahí y también yo para ella. Entonces creo que con ella es con la que he tenido más acercamiento. Y yo siempre lo dije, fue mi mejor amiga dentro de Hexatlón y también fuera. Hemos tenido ahí algunas pláticas y queremos hacer algunas cosas juntas, entonces estaría muy padre. Estaría buenísimo, de verdad. Bueno, yo creo que hay dos competidoras muy fuertes. También nos habló de la relación que lleva con Pato Araujo, esposo de su hermana Sudikey y competidor de Hexatlón. Nos llevamos súper bien porque vive con mi hermana y yo estoy ahí todo el tiempo con ellos. Jugamos, estamos echando relajo, ver películas, cenar. Siempre estamos con ellos, entonces nos llevamos muy bien con Pato. Obviamente los buenos y los malos momentos en la competencia y sus proyectos para el futuro. Bueno, yo creo que mi mejor momento fue cuando gané la medalla. Yo ese día iba de malas porque me había picado una avispa en la mano y yo no quería competir. Pero el doctor dijo, sí, te voy a dar esta pastilla y verás que con eso puedes. Y yo iba así con que, pues bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y lo hice, gané la medalla, yo no lo podía creer. Y a partir de ahí me dio muchísima confianza. Yo pasaba los circuitos ya mucho mejor. Y decía, si pude lograr una medalla contra todas estas atletas grandes del Hexatlón, ¿por qué no poder ganar más, hacer más cosas? Entonces creo que ese fue mi mejor momento. Y el momento que definitivamente me dio para abajo fue en la eliminación. Cuando, bueno, en el juego de supervivencia que Zudi habló en la ceremonia y lloró. Yo ahí me partió el corazón. Yo no sabía lo importante que era para Zudi que yo estuviera ahí. Y, bueno, fue un momento muy difícil para mí porque, pues, también me hizo llorar. Me rompió el corazón verla llorar. Y creo que sí, ese fue el momento más difícil. Sí. Y por último, y no menos importante, tuvimos como invitado a Josef Farah. Josef nos comentó su opinión sobre su salida y su ritmo de trabajo tras salir de la competencia. Mira, Adrián, te voy a ser bien honesto. Yo en esas cosas soy muy frío. Muy frío, o sea, muy, pues, al madrazo. Yo sí creo que todo pasa por alguna razón. Y sí se me hizo que salí muy pronto de Hexatlón. Yo tenía ganas de seguir, de estar, de competir. Creo que no lo estaba haciendo nada mal. Pero perdí el día de mi eliminación. Fueron mejor que yo. Es cuestión de aceptarlo. Y tal cual, yo le dije adiós. Cuando perdí, yo dije, ¿sabes qué? Yo quería estar aquí. Pero igual tienes algo más grande para mí allá afuera. Y la verdad es que con menos de dos meses de eliminado, he hecho y deshecho cosas. Como no tienes una idea acá afuera, estoy en bastantes proyectos ahorita. Unos involucrando el deporte en México, otros involucrando negocios. Entonces, muy contento. También habló sobre sus inicios en el deporte y las dificultades y progresos que tuvo en su disciplina. Y en el deporte yo encontré un escape, un amigo, un liberar mi energía. Y por la gran cantidad de energía y fuerza que tenía física, fui muy bueno en los deportes. Siempre fui muy bueno en todos los deportes, ¿no? Y, híjole, no tienes una idea de lo que sufrí mental, físicamente, psicológicamente. Este, ¿por qué? Porque cuatro años de ser el peor de México no es fácil en algo. No, literal, era el peor de México en judo. O sea, no había, no iba a decir cabrón, perdón, soy medio majadero. No había hombre, no había, en rama varonil de mi categoría, no había alguien peor que yo. Que tardaron cuatro años, ¿no? Si no me equivoco, para tu primer victoria. Cuatro años para mi primer pelea ganada, ni siquiera competencia. O sea, pelea. O sea, imagínate. ¿Y qué vino en tu mente en ese momento? O sea, ¿ganaste y qué pensaste? ¿Qué cambió en ti? Te vas a reír. Me acuerdo perfecto a lo que hice. Además, ya tenía, ya estaba rucón. O sea, empecé a los 14, casi 15. Súmale cuatro años. Ya tenía 19. 19. Sí, o sea, ya cumpliendo 19 años. Entonces, le hablé a mi mamá de que, mamá, gané, busqué. Y me dijo, no manches, ganaste tu competencia. Y yo de, no, gané mi primer pelea. A la próxima me dieron el lama. Habló sobre su favorito para ganar la competencia. Y al igual que Ceci, Youssef tiene mucha esperanza en que David gane la competencia. Claro, esto siempre y cuando logre regresar a Hexatlón y recuperarse. No, tus favoritos. El que quiero que gane es David. Yo sé que se rompió la mano, pero espero que lo regresen porque lo adoro. Es una persona con un gran corazón, es una persona con una historia fuerte, parecida a la mía en muchos sentidos. Yo me identificaba mucho con David, porque una persona que es sumamente leal, sumamente fiel, pero que puede ser, o sea, muy tímido al principio y se sentía como... ¿Sí me explico? Entonces yo a David lo quiero y yo siento, no, yo sé que si regresa va a ganar, me lo firmo. Y finalmente nos dio sus comentarios sobre la situación del equipo azul y sus predicciones al respecto. ¿Por qué? Muchísimo. ¿Por qué? Y no es por... Ernesto, David y yo, éramos como los que hacíamos mensadas. O sea, no mensadas, pero di cosas divertidas, intensos. Y quieras o no, eso ayuda muchísimo a un equipo a relajarse, a desestresarse. Y cuando ya no están esos tres, sí influye. Claro, indudablemente... Recuerda que si quieres ver los videos completos puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Y ya que andas por ahí no olvides darle un buen like, suscribirte y darle click a la campanita. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos el próximo año? Déjanoslo saber en la cajita de comentarios. Y bien, si te gustó este video no olvides compartirlo con tus amigos en todas tus redes sociales. Y recuerda que para seguir toda la cobertura de Hexaplón México, entra al sitio www.gluc.mx. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!